Lamentablemente, tenemos que dar a conocer que falleció Sammy Pérez hace un par de horas, se daba a conocer la noticia, de hecho, a través de sus redes sociales, a causa de un paro cardiovascular por el COVID-19. Recordemos que también estaba batallando contra esta dura enfermedad y este virus, había estado intubado también, había estado hospitalizado y pues se daban a conocer algunos de los detalles a través también de las redes sociales y muchos de los famosos también habían reaccionado ante esta noticia y de hecho estaban también ayudando y haciendo lo posible para poder salvar la vida de Sammy Pérez. Hoy, a las tres cincuenta horas de la mañana, el corazón de Sammy Pérez dejó de latir. Así, lo dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde pues revelaban que habían dado a conocer pues este lamentable suceso. Así, nosotros recordamos aquí en Milenio Noticias, más adelante, en los próximos espacios, por supuesto, estaremos dando a conocer algunas de las reacciones a través de las redes sociales. En horas de la mañana, lo único que se ha dado a conocer a través de las cuentas, recordemos también que estuvo trabajando en su momento con Eugenio Derbez. Eugenio Derbez también fue una de las personas que se acercó a la familia y a las personas más cercanas de Sammy Pérez para poder ayudarlo en esta situación pues complicada que estaba atravesando con su estado de salud. Hoy, lamentablemente amanecimos con esta triste noticia, no pudo vencer la lucha contra el COVID-19. Después de haber sido intubado y haber estado hospitalizado, fallece Sammy Pérez a los cincuenta y cinco años de edad. Aquí veíamos una de las escenas que grababa en esta película de Nos Aceptan de Evoluciones junto a Eugenio Derbez. Esperamos qué novedades nos van a dar los familiares respecto al último adiós que se le va a dar al comediante tan querido también aquí en México. En paz descanse, Sammy Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!